y pues ya estamos de regreso otra vez, vamos a continuar con esta, no le he dejado comprar nada más que un, estoy desesperado, un hayabusha, no un jazmulá, no un jazmulá, ahí está el jazmulá, unas tarjetitas y además le dieron una playera, y nada más para que se den una idea, el cría verde la ves, ahorita que la estoy recordando, van a decir que yo tengo, pero hasta ahorita me acordé, ¿se acuerdan de los alatones? Sí, él es el creador de los holocombs, él dijo que era ahí parte o no sé qué, algo los menciona de los holocombs, pues fíjate, bastante curioso, que hasta huelan ricos esas figuras, huelen deliciosos, bueno aquí estamos viendo Dermosquat, Dermosquat, ahí está el Dermosquat, mira si se fijan, la Dermosquat, ah y se nosotó su caballero del soviéctrico, el caritario, ¿están le gustando a su atena? ¡Aquí no! Bueno, este Dermosquat me supongo que es cuidado de la piel, pues tienen aquí jaboncitos, cremitas, que son para el cuidado de la piel, el cómic también, el cómic de Dermosquat, gracias a nosotros, muchas gracias, pues vean esto, y nos están dando también un cajete de muestras, muchas, muchas gracias, y tienes que mostrarte lo que les está andando, ya no, es padrísimo, es una cremita y un jabón, ya Néstor, todos los amigos de Dermosquat, que se están luciendo, pues muchas gracias, y nos pueden dar un follow en Instagram, arroba Dermosquat, y ahí está el, perfecto, ahí es el tema, lo por supuesto que sube hacer, y le estamos muy agradecidos, aquí está todo Dermosquat, inclusive aquí está la heroína Dermosquat, un caballero del zodiaco, y un cómic de Dermosquat, pues esto es Dermosquat, y muchas gracias, les agradecemos su atención, gracias, Dermosquat, y yo creo que tenemos ya un montón de cosas en las manos, si, mira, mientras tú guardas todo, yo hago la narración del siguiente cuesta, mientras guardas todo, aquí pues obviamente tenemos ya figuras de, de, de otro tipo, ya tenemos aquí a los Super Powers, a Batman de los 60's, algunas figuras de los Simpsons, algunas figuras de Marvel, ya como la Mole, ahí está este, un Obi-Wan, unas figuras bastante impresionantes, ahí está un Mandaloriano, un Mandaloriano bastante padre, yo creo que ahorita que le vea la larva galactica lo va a querer seguramente, y pues vean todas las figuras que hay, un Superman, del Multiverse, y vean esto, puedes pasar ahí sin compromiso, ah pues muchas, muchas gracias, y aquí está todo lo que hay de Hot Wheels, vean todas las figuras que encontramos, aquí están los Batimóvil, vean esto que está aquí, lo voy a dejar pasar porque estoy un poco estorboso, y aquí tenemos a, el abuelo, afortunadamente es la parte de la gente que tiene algo de curiosidad, yo salí en el doblaje de esa película de los Monsters, salí como, los investigadores que están viendo la tele, junto con él, ahí salgo yo precisamente, haciendo el doblaje de esos detectives, vean esto que está aquí, Aliens, las figuras de Aliens, ah, y ahí están las figuras, que para mi gusto, no puedo quedar sin dinero, pero están bastante, bastante increíbles. Y hemos regresado a la Rua Galáctica, ah, de este lado tenemos bastantes Legends, ahorita que se va a poner de moda todo esto de los Thunderbolts, ahí está el USA y la gente, y ahí hay algunas, algunos Marvel Legends, ¿Qué precio tiene el Muestro de la Laguna? 1,100, vean esto, una hiperbelleza, una hiperbelleza, aquí estamos viendo un, una Tortilla Ninja Frankenstein, pues es por la ciudad que aquí podemos encontrar, muchas gracias, muchas gracias por la participación, y tenemos el siguiente, el siguiente puesto que está aquí, este es como más de Lego, ¿no? Sí, esos son como puros Legos, bueno, allá arriba también tenemos unos goles, ah, sí, hay una ciudad de Dragon Ball, la ciudad de Lego, la ciudad de Lego, si te fijas, ahí tiene un, y este Darth Vader, un Darth Vader, hay un Darth Maul, todas estas piezas de arquitectura, las ciudaderas no tienen madre, es una palabra, son adidas, pero son adidas Star Wars, vean esto, está increíble, y, obviamente, me supongo la misión de ser, Legos originales, son muy padres, vean esto, todos los Wigs que hay, están bastante, bastante padres, vamos a, continuar ahora de este lado, ah, no es un rato, son, algunas toallitas, algunas almohaditas, algunas cositas, acá, miren, aquí tenemos un amigo, que, precisamente, aquí están, las cobijitas, todo lo que es de anime, de Hello Kitty, tenemos de One Piece, tenemos, los figuritas, que son bastante, de Power Rangers, Pokémon, está bastante, bastante increíble, bastante padre, y, aquí están, unas gomitas, vean, todo lo que hay, está bastante padre, las calcetas, las calcetas, están increíbles, de Kitty, de todo lo que se puedan imaginar, están aquí, en el, anime, en el anime, Mole, 2024, 24, vamos a estar acá, ahí tenemos, el xenomorfo, no, de este lado, deja de eso, una tienda alien, vamos a ver, qué es lo que nos encontramos, porque creo que aquí, vas a tener que tomarte una foto, claro que sí, con el alien, y ahí el juego, el xenomorfo, tenemos que tener, una tienda de alien, y el libro, este lado, este lado, tenemos que grabar, este lado, tenemos el libro, conceptual, de, de la película, de Eiger, de Eiger, wow, eso está increíble, me supongo que está en todas las presiones, ahí adentro, estos son los dibujos, por los que, una vez, lo arrestaron, bueno, como que lo pararan, en el aeropuerto, que le dijeron, que no podía pasar, que los dibujos, estaban bastante perturbadores, le dijeron así como, oye, este, estás mal de tu cabecita, o qué onda, no, y llamaron al director, sí, para que les aclarara, que no, era este, eran dibujos, satánicos, o de algún tipo, bueno, más que padre, con todo eso, ¿quién dice, los dibujos? está padrísimo, tenemos una promoción, venimos con 250, y te regalamos una playera, es, estaban afuera, de la exposición, que se hizo, de Giger, en el 2020, en la pandemia, ahí por reforma, es increíble, se atacaron las piezas, de su beso, sí, ahí estuvimos, se acabó la pandemia, pero nos sobró, estas bellezas, y pues ahorita, para la moled, fue como de, a ver, va a quedar súper bien, súper bien, nos está muy padre, espero de grabar, la tía, está la tía, hola tú, y pues la garba galáctica, va a tomar una foto, gracias, y pues todo lo que está, de este lado, tenemos las fotografías, de la película, y el huevo, no te asumes, esto, si, ahora sí, ahora sí, voy a parar un poco, ¡Oh!